Yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río de Jabón. Esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo después de salir del territorio gaiteano del río de Jabón. Presidente, ¿para cuándo la presa, don Miguel? Bueno, eso está en proceso, eso está en análisis, en diseño, pero eso empezó ya el proceso de diseño de la presa. ¿Para cuándo la apertura de la frontera, presidente? Vamos a ver el... ya yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación y esto nos permite a nosotros ya empezar a flexibilizar. ¿Su mensaje a los dominicanos de patriotismo desde aquí de la frontera? Nosotros estamos protegiendo el interés nacional. Nosotros no podemos permitir que se tome sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de estudio técnico, de estudio ambiental, se desviar el agua que ellos podrían tomar para entonces después tirar las ríos abajo y ya lo hemos logrado. Presidente, ya eso está lista. Esa parte ya está lista. Yo quiero decir que aún se puedan tomar medidas para flexibilizar. Yo reitero lo que he dicho. Esta frontera no va a ser igual. Aquí vamos a tener mucho más controles en todos los órdenes aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente. Presidente, ¿el mensaje al comienzo dominicano, presidente? Presidente, yo sé que ellos han sido afectados. Hemos hecho algunas acciones para mitigar. Aquí está el ministro Ito Bisonó, está también Gloria Reyes de Súperate, está también Iván Hernández de Inepre, que estamos ayudando a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes. Pero vamos a ver cómo vamos a ir flexibilizando para que no se sigan afectando. Lo que yo no pienso, repito, es que la parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada desde el punto de vista. Presidente, hemos visto que en los últimos días los haitianos están utilizando niños menores de edad para la construcción de ese canal. ¿Qué le embarece? No tengo esos detalles. Gracias, gracias, gracias.